Muy feliz noche para todos, mis queridísimos compañeros de Travesía, mis amigos de Fraga en Éxitos. Aquí estoy, muy feliz de recibirlos el día de hoy, con un té, 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 mazo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, y ahora pretende que seamos los mismos. ¿Ah? ¿Qué te parece? Y ahora pretende que seamos los mismos. Evidentemente, ¿vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de los vínculos, vamos a hablar de las relaciones, vamos a hablar de la fragilidad, vamos a hablar del cultivo, vamos a hablar de una cantidad de elementos que creo que les pueden ser muy útiles, por lo menos recordarlos y refrescarlos. Así que usted quédese allí, porque lo que viene es buenísimo. Muy bien, y ahora pretende que seamos los mismos. Nunca vamos a ser los mismos. Nunca vamos a ser los mismos. Por eso Hellinger, Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, decía una frase maravillosa, en la pelea descansa el amor. El amor toma aire y descansa en la pelea. No es que la pelea sea agradable, no es que la pelea sea deseable. Llámese en el conflicto. Eso no es deseable, no es cómodo, no es fácil. Pero allí descansa el amor y toma aire y dice, ¡ay, qué bueno! Ahora, cuando la pelea termine, seguramente los puntos de unión van a ser otros. Y seguramente ya no somos los mismos. Lo que pasa es que es muy sutil y no nos damos cuenta. Una pareja que tenga 20 años, 20 años, es una pareja que ha pasado por un sinfín de procesos. Pero nos ha pasado de forma muy inconsciente y muy cotidiana. Y muchas veces no se dan cuenta lo mucho que ha cambiado cada uno de ustedes. Y por ende el vínculo, porque el vínculo lo llevamos cada uno. Si yo en mi vida doy un vuelco, el vínculo va a dar un vuelco, inevitablemente. Y el vínculo no tiene que ver, y esto es fundamental entenderlo en el cuanto te quiera. Uno a veces quiere mucho a alguien con quien no puede tener vínculo. Lamentándolo mucho. ¿Por qué bueno? Porque esa persona tiene una serie de características de personalidad. O juntos detonamos una cosa que a nivel de personalidad es altamente complicada y difícil. Por lo tanto hay una parte mía o de esa persona que se retira o que guarda un espacio. Bueno, ahí casi no hay vínculo, pero sin embargo hay amor. Y yo puedo amar muchísimo a esa persona, mas no me vinculo lo menos posible porque cada vinculación implica que yo me amargue o que salga peleado o que genere cualquier tipo de conflicto. Y no, es un precio al cual no lo voy a pagar y punto. Entonces, visto esto, es importante primero saber, el amor y el vínculo son cosas distintas, que se pueden complementar, pero son cosas distintas. Esta frase, que es el título del programa de hoy, y ahora pretende que seamos los mismos, es una ironía, pero muy frecuente. Muy frecuente. Porque toda la gente te dice, no, es que tú no eres el mismo. Es que después de aquel conflicto que tuvimos tú no eres el mismo. No, evidentemente no soy el mismo. Y es una maravilla que yo no sea el mismo. Ahora, ¿hacia dónde yo no soy el mismo? Si a menos amor o a un amor distinto, es algo que tendremos que definir cada uno. Pero entienda que yo no soy, es decir, no somos los mismos nunca. Los mismos no somos nunca. Aunque aparentemos ser los mismos, no somos los mismos. No queremos igual, no vemos al otro igual. Porque vamos cambiando, pero son sutilezas. Por lo tanto, pretender que volvamos a ser lo que fuimos, es simplemente una cosa muy infantil, muy virginal, y hasta tonta. Porque no tiene sentido. Yo puedo desear, yo quiero desear que volvamos a tener, que ser como lo que éramos aquellos años que nos conocimos. O aquellos años que nos amamos. Sí, es válido que yo lo desee. Pero algo de mí sabe que no solo puede ser. Porque en ese momento éramos otras personas. Y si a eso le agregamos algún tipo de conflicto, algún tipo de situación, algún tipo de pelea, algún tipo de incordia, evidentemente no vamos a hacer lo mismo. Hay algo de nosotros que cambió. Y eso hay que aceptarlo. Y eso hay que aceptarlo. Miren, en las empresas pasa mucho. Sobre todo en las empresas pequeñas. A mí me ha pasado. Y seguramente los que han trabajado conmigo lo han sentido. También. Porque se los he hecho sentir, pues, sin quererlo. Por ejemplo, cuando uno entra, voy a entrar a una empresa pequeña. Estoy hablando de una empresa pequeña. Estoy hablando de grandes corporaciones y nada por el estilo. Tú entras a una empresa pequeña de repente a trabajar, a colaborar y te haces muy amigo del dueño. O del gerente general o del más importante que tenga trato contigo. Y se hacen amigos. Y de repente van y comen y tal y qué sé yo. Una vez que tú, que esa persona, tú empiezas a ser empleado de la empresa. Y esa persona te asimila como empleado. El vínculo cambia. Perdón. Ey, y no cambia porque qué malo es este tipo que me engañó diciéndome que era amigo. Digo, no, no, no. Esa persona te puede querer y además te puede distinguir como amigo. Pero los vínculos, llámese las conductas, los gestos, los detalles que forman parte del vínculo, que cultivan el vínculo, van cambiando. ¿Por qué? Porque ya tú estás asimilado. Porque ya tú formas parte de esto. Porque ya te veo todos los días. Porque ya estás en nómina. Porque te tengo que pagar. ¿Me entienden? Son sutileza. Ey, esto no es malo. Esto es lo que hay que entenderlo. Porque cuando tú lo entiendes te vuelves menos demandante. Y cuando te vuelves menos demandante, evidentemente te amargas menos. Y si te amargas menos, hay algo de ti que va a ir más suave en la vida. No, los vínculos van a cambiar. Inevitablemente. Por eso, por ejemplo, mientras tú eres cliente de un sitio, te van a atender distinto a cuando tú decides, ay, yo amo este sitio, voy a empezar a ser socio. Y cuando eres socio, cambió totalmente. Oh, ahí me encanta este sitio, me voy a estaría a emplearme en este sitio. Te empleas en el sitio y empezó a cambiar todo. ¿Por qué? Porque te odian. No, porque cambió el vínculo. El vínculo es susceptible a cambio permanente. Porque a veces de manera intencional y a veces de manera absolutamente tácita. Nos volvemos totalmente dependientes del vínculo. Pero como nosotros, culturalmente, nunca nos enseñaron el cultivo. Nosotros a veces, el vínculo va por un lado y nuestra mente va por otro. Y por eso tenemos que ser más conscientes. Entonces, acuérdense que la conciencia tiene que ver con un estar presente y con el darme cuenta. Cuando estoy en el darme cuenta y estar en el presente, es que yo estoy en la situación. Y yo estoy viendo, sintiendo, ponderando, midiendo. Todos esos verbos tienen que ver con estar en presente. Y ese presente no es para juzgar, no es para distraerme en ello. No, es parte del previo al cultivo. Del previo a saber que yo tengo un grupo de amigos, que a lo mejor no es muy grande, pero son muy sagrados. Y que esos amigos yo debo cultivarlos. Y cultivarlos puede ser una llamada telefónica, un mensajito, una invitada a almorzar, una invitada a casa, una invitada a un plan. Pero siempre deben ser seres por cultivar y para cultivar. Nosotros no tenemos eso. Lamentándolo mucho, esta cultura. Yo esta cosa del cultivo, culturalmente la he visto, por ejemplo, en el pueblo argentino. Perdón, la gente del sur. Pero específicamente la gente argentina y uruguaya es donde lo he visto. No quiere decir que la chilena no, pero la chilena no, no conozco mucha gente chilena. Pero en la argentina y en la uruguaya, el amigo, el amigo es, es familia. El amigo es amor. Entonces tú ves que hay un cultivo hacia esa relación. Tú ves cómo se besan, cómo se abrazan, cómo se tratan. Hay un cultivo profundo de la relación. Evidentemente habrá argentinos y uruguayos que no sepan cultivar el vínculo. Porque no saben cultivar nada. Pero es todo. La salud es un cultivo. Y fíjense nosotros cómo nos pateamos la salud. La alimentación es un cultivo y mira cómo nos pateamos la alimentación. La pareja es un cultivo y mira cómo la pateamos. De la manera más terrible. Porque esa cosa del todos los días, esa cosa de cuidar tus muertos, cuidar tus vivos. Cuidar tus muertos, estoy hablando de llevar flores, de ir al campo santo, o de rezarles o de tenerlos presentes de alguna manera, igual que tus vivos, implica un trabajo. Es el trabajo del amor. Y tiene que ser un trabajo más agradable y un trabajo presente y un trabajo constante. No puede ser una cosa que va por su lado y que va dando tumbos. No. Jamás puede ser una cosa de que, bueno, si se da bien y si no se da bien. No, 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 no. No puede ser. Entonces, yo creo que es fundamental, fundamental, que nosotros tomemos conciencia de la importancia del vínculo, de la frágil del vínculo, como la vida. Es que yo no estoy hablando del vínculo con algo separado de la vida. ¿Y qué es la vida? Sino algo profundamente frágil, profundamente cambiante, permanentemente cambiante. Aunque yo la quiera sostener y la quiera paralizar, la vida no se paraliza. Igualito es el vínculo. La ventaja del vínculo, a diferencia de la vida, es que yo sobre la vida no tengo control. Sobre el vínculo, sí. O por lo menos tengo bastante control. Porque yo puedo llamar a una persona, yo puedo pedir perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos al mundo de las expectativas. Yo no puedo pretender que luego de una situación en la cual tú me pateaste, o yo, sin querer, queriendo, inconsciente o conscientemente, te pateé. Cuando nosotros nos reconciliemos, si nos reconciliamos, pretendamos que el tema de hoy ser lo mismo. No puede ser. Eso es igual que la pareja. ¿Qué pasa por una infidelidad? Se los digo siempre, como terapeuta de pareja. Ey, esta pareja que estamos tratando de allanar, esta pareja que estamos tratando de volver a encontrarle cause, esta no es nunca la pareja que se amó en aquella oportunidad la primera vez y que ha estado junto por X número de años. No. Sáquense de la mente esa cosa infantil. Esta pareja nunca va a ser la misma. Con esto no estoy diciendo que va a ser peor, va a ser distinta. Vamos a la pausa y ya regresamos. No se me va a dar el carro que vienen cosas buenas. Muy bien, mis amigos, si continuamos, usted está en Fraga en éxito y hoy viernes estamos hablando de y ahora pretende que seamos los mismos. No hay posibilidad ninguna de ser los mismos. No hay posibilidad de ser los mismos. Entonces, cuando uno trabaja pareja, por ejemplo, luego de una infidelidad, luego de una ruptura, luego de una situación, tú sientes que en uno de los dos hay la pretensión, hay la expectativa de que esto vuelva a amarnos porque yo siento que nos amamos independientemente de que te ame. El amor que hay ahorita, luego de todo lo que sucedió, luego de todo lo que aconteció, es un amor que tiene otro tenor, es un amor que tiene otra frecuencia, es un amor que tiene otro sonido independientemente de que sea mejor o peor. Aquí no estamos hablando de mejor o peor, estamos hablando de distinto. Entonces, yo tengo que saber qué es distinto. La experiencia que yo viví, por ejemplo, te hablo de un tobogán de inflable que hice a los 5 años o a los 7 años o a los 9 años, ahora cuando lo voy a tomar a los 60, a los 50, es totalmente distinta. Perdón, disfrutable, pero distinta. El vínculo es exactamente igual. Por lo tanto, yo no puedo pretender que después que nos dijimos lo que nos dijimos, que nos hicimos lo que nos hicimos, que vivimos lo que vivimos, nosotros seamos los mismos. Porque eso sería terrible. Es que además, cuando alguien te dice, es que ya tú no eres el mismo, tú tienes que decirle gracias a Dios. Es que yo no puedo ser el mismo. Entonces la gente te dice, no, no, estoy hablando del mismo conmigo, es que el mismo contigo, es que quien ama, no soy yo. Si yo cambio, cambia el amor. Si yo cambio, cambio todo. Ah, aquí vamos al tema. Ah, pero es que yo no quiero ese amor que tú me estás dando ahora. Ese no es el amor que yo quiero. Ese no es el amor que yo quiero de ti. Bueno, y ahí es cuando se rompen las relaciones. Bueno, si no puedes, ¿cómo hago? Ese es el amor que sale natural, franco y perfecto. Este es el amor que sale. Ese amor evolucionó a esto. Que te guste, que no te guste, que te guste a rato. Y ese es otro problema. Que no vamos a vernos todos los días ahora porque de verdad es que yo no congenio. Está bien, ahí cambió la relación. Y repito, independientemente del amor que nos tengamos. Hay una parte mía que está en la defensiva. Y es válido que esté en la defensiva. Pero si me traicionaste. Soy como algunos maridos o esposas, pero lo he visto más en hombres que mujeres que te dicen, Carlos, ayúdame. Esta mujer tiene metida en la cabeza. Eso fue hace un año y esa mujer tiene metida en la cabeza a la otra y a la otra y a la otra. Y es una cosa obsesiva. Cada vez que estamos bien, mete a la otra. Le digo, sí, bueno, queda bien. Ah, es que tú pretendes que ella aborre lo que pasó. Bueno, pero es que imagínate entonces. No, papá, no. A lo mejor la relación se va a acabar por eso. Pero yo no puedo pretender. Yo no puedo pedirle a ella como profesional. Yo no puedo pretender como humano. Que ella borró. Ah, no. Sopazo borró. Hay gente que tiene capacidad de ir borrando, ir allanando. Hay personas que se anclan ahí y que se quedan ahí. Hay personas que les cuesta y que de verdad tienen intención de salir del hueco y sin embargo les cuesta una eternidad salir del hueco. Tú cometiste la falta. Tú quieres volver a la relación. Ok, tú tienes que aceptar que volver a la relación implica que te tengas que calar todo este rally. Porque es como un rally de carros. Un rally absolutamente incómodo y difícil para poder allanar un camino y ver, oye, y ver si ese camino allanado es el camino que queremos recorrer. Porque muchas veces, eso lo he visto mil veces, de repente llegamos dando palo y dando cositas y llegamos a donde queremos a un minuto de ver el camino, de ver el recorrido juntos y decimos, no, no, yo no quiero esto. No, no, yo no quiero esto. Y se acaba la pareja. ¿Y saben qué? Cuando hay ese tipo de conciencia de acabar la pareja producto de que vimos el camino que nos gustó, a mí no, claro, siempre es doloroso que una pareja termine, pero a mí no me da demasiado dolor. A mí al contrario me entra como una sensación de, wow, crecieron y en el crecimiento se dieron cuenta que no era para estar juntos. Y eso me parece absolutamente inteligente, viable y maravilloso. Por el bien de los dos. Que uno va a sufrir más, sí, uno puede sufrir más, pero al final va a ser bien para los dos. Y esto tiene que ver con esa sensación de que volvamos a ser los mismos. Carlos, pero es que yo con mi hermana me equivoqué y cuando me equivoqué pensé que yo se agarraba un dinero de ella, yo podía reponerlo y me equivoqué. Un error y ella no entiende un error. Espérate, ella va a entender un error en la medida en que tú entiendas el daño que le hiciste. Porque no es un daño meramente económico, seguramente sí. Es un daño que tuvo que ver con que la única persona en quien ella depositó el 100% de su confianza siempre fue en su hermana menor. Y su hermana menor la traicionó. Y eso es muy duro. Y sobre todo para una persona como tu hermana, que no es una persona que goza de una cantidad de amigos o una cantidad de afectos, sino que es una persona profundamente reservada que tenía en ti su punto de luz y su punto de amor y que tú sencillamente agarraste el dinero y te lo gastaste porque dijiste, eso yo lo repongo en cualquier momento porque ella ni cuenta se va a dar. Es decir, que encima pensaste que era estúpida. Entonces tú me dirás si tú vas a pretender que seamos los mismos. Pero yo le pedí perdón. Está bien, me parece bello. Por ti me parece bello que te aligeres el camino pidiendo perdón. Pero perdón, el perdón yo lo recibo. Y yo no sé si el perdón me vuelve a la paz. Porque a lo mejor ahorita estoy minado de rabia. Pero ¿cómo vas a estar minado de rabia si eso fue hace un año? ¿Y quién manda en eso? ¿Quién le pone tiempo a eso? Entonces, yo culmino esta reflexión a esa persona, por ejemplo, diciéndole, cuando tú entiendes que eres un adulto y que todo adulto se responsabiliza por sus acciones y aceptas sus consecuencias, eso es un adulto, ese día vas a entender que es válido todo lo que está pasando. Tú cometiste un error con tu hermana, tú de alguna manera quebrantaste la relación sagrada que había entre ustedes y esa relación sagrada a lo mejor vuelve a ser, pero yo nunca la misma. Porque siempre va a haber, y eso, ey, ahora voy con una durísima. Y eso sería lo más, digamos así, ideal que pudiera pasar. Lo más sensato que pudiera pasar es que tu hermana ahora avivara un poco de desconfianza. Pero lógico. Y yo, si estuviera al lado, si yo fuera su mentor, le diría, ey, no te olvides de lo que pasó. No quiere decir que lo revivas, sino que no te olvides, porque es importante que tú mantengas permanentemente esa desconfianza, esa cuota de desconfianza. Con tu hermana, porque tu hermana ya te demostró que ella no está apta para una confianza plena. Ay, Carlos, pero eso es muy duro. Como la vida, mi amor. Como la vida. Como la vida. Porque el trabajo entonces de la conquista de nuevo de ese amor es un trabajo de cultivo, es un trabajo de poco a poco, es un trabajo de paso a paso, es un trabajo de importancia, es un paso... Es decir, el trabajo a través del cual te voy a demostrar que ese fue un error horrible y que no vuelva a caer en él. Ahora, cuando lo tomamos absolutamente a la ligera, cuando la cosa es, dale que te pego, no importa, no importa lo que pase, pero ya, te vas a poner con esa, pero qué intensidad. Ah, bueno. Imagínate tú. Imagínate tú. Cuando la cosa es, qué intensidad, pero qué manera de ver las cosas, ¿por qué no lo ves de otra manera? No, 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 quiero lo poder ver de otra manera. Ella sabía, la única que sabía dónde estaba el dinero, esto fue un caso real, y la única persona que sabía dónde estaba el dinero, que para mí era el resguardo de mi vida, era ella, porque además ella sabe que yo no soy de amigos, yo no soy de confianzas plenas, y ella era la única. Pues ella fue, y ella necesitaba X cosas, y ella agarró el dinero. Y yo lo repongo, y yo lo repongo, y cuando lo fue a reponer, no tenía para reponerlo. Y entonces ella se dio cuenta, y cuando se dio cuenta, fue un caos, fue un caos. Entonces, pretender que seamos los mismos luego que tú me hiciste esto, es una cosa absolutamente ilógica. No. Vamos a ver, yo, es decir, tú me interesas, yo voy a tratar de reconstruir esto con todo lo que tengo, y, y, veremos qué sale de esto. Veremos qué se construye. Veremos qué hay allí en el fondo. Punto. Es decir, tú no te puedes ir para los lados, es por ahí. Porque esa pretensión, repito, es una pretensión absolutamente infantil. Es no conocer del ser humano, es no conocer de la conducta humana, y mucho menos conocer del mundo emocional del ser humano. Los vínculos son frágiles, muy frágiles. Los vínculos son, además, los vínculos tienen una capacidad de permanente cambio. Permanente cambio. Y esos vínculos, y los vínculos son cultivables. Necesitan del cultivo permanente. Y eso es un trabajo. Y ese trabajo, a veces, por cultura no lo tenemos. No tenemos, no tenemos el trabajo del otro. El trabajo del otro es muy importante. Ya hoy sabemos, por Harvard, en un trabajo que tiene más de 30 años, que lo más importante de un ser humano, más allá de la pirámide de Maslow, que son cuestiones esenciales, más allá de todo esto, es las relaciones humanas con los otros. Entonces, de esto hay que saber, y de esto hay que, porque en la medida en que yo sé, es en la medida en que yo puedo. Eso es así. Miren, me voy a meter en camisa de once varas, pero se lo voy a decir. Esto, inclusive, es así para una madre, que es el amor, se supone que es el amor más sagrado que hay, dado toda su condición biológica, y dado todo esto. También, si tu hijo es un delincuente, lo vas a amar porque te necesita más, y seguramente lo vas a amar mucho, pero la relación con él va a ser distinta a cuando tú no sabías que era delincuente. Es una relación que va a ser distinta. Yo no estoy hablando de mejor, peor, no, 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 distinta. Es decir, yo antes no sabía que tú eras delincuente, no sabía que tú delinquías, no sabía tus impulsos hacia esa parte, y yo te amaba de esta manera. Ahora, que inclusive que estás presa o preso, yo entiendo que lamentándole mucho, yo tenía unas expectativas hacia ti que no son, y a partir de eso, yo te sigo amando, yo soy tu madre, te voy a seguir amando siempre, o padre, pero ya no te puedo amar igual. No me pidas que te amas igual a cuando yo no sabía que tú delinquías. Porque hay algo que cambió. Vamos a la pausa y usted lo piensa. Muy bien, mis amigos, continuamos Fraga en éxitos, y hoy estamos hablando de, y ahora pretende que seamos los mismos. ¿Qué va? Seamos los mismos, amas. Igual, esto lo podemos llevar a nivel de pueblos. Los pueblos no son los mismos. Cada golpe al pueblo, y esto es una cosa que a veces no se entiende, cada golpe al pueblo que un mal gobierno, o que un gobierno que no lo hace bien, cada golpe al pueblo lo va cambiando, lo va cambiando, y lo va cambiando, y lo va cambiando, y lo va cambiando, independientemente de lo ideologizado que pueda estar. Porque eso es una masa humana, y de alguna manera esa masa humana ejerce un vínculo con los gobernantes. Entonces, esos vínculos terribles, en los cuales, por ejemplo, que está pasando ahorita en casi todas partes del mundo, que es, vamos a votar por el menos malo. No hay por quién votar, no hay elección. Claro, eso tiene que ver con una evolución emocional, inclusive, de una masa importante que se llama pueblo, a quien no le ha respondido, a quien le ha dado la espalda. Entonces, en un momento determinado, no tiene por qué votar, no tiene opción, y que además no tiene opción, la opción es lo menos malo. Por lo tanto, hay una suerte de depresión que puede terminar en cualquier cosa de terrible, y eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Vamos a ver las preguntas de ustedes. Es duro cuando nos defraudan, algo se rompe, definitivamente. Algo se rompe, algo se desordena, inclusive. Porque esto tiene que ver con crisis, y crisis tiene que ver con desorden. Algo se me desordenó, y ya las prioridades son otras. Ya tú no eres la persona más importante de mi vida, definitivamente no. Quizás eso me sirve a que sea yo la persona más importante de mi vida. Ah, bueno. Sin duda alguna. ¿Y dónde queda el perdón? Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde queda el perdón? Ah, esto es buenísimo. ¿Quién te dijo que el perdón era una varita mágica que saca? No, el perdón es una intención, y para que la intención del perdón salga, tiene que haberse ido ya la rabia, la indignación, la sensación terrible de que tú te volviste trizas para ella. ¿Tú me puedes entender eso? Se lo dije duro. Le dije, ¿quién te dijo a ti que el perdón era una cosa que yo saco de la... como sacar un Kleenex? Toma, límpiate las lágrimas. No. El verdadero perdón. Ah, no. Decir perdón, perdóname, te perdono, es una cosa absolutamente banal. Te estoy hablando de cuando se ejerce un hecho de perdón es porque hay una preparación interna de que algo de mí ya desistió de la rabia, desistió de la indignación, desistió de toda esta cosa que te carcome y te vuelve trizas la vida, pero es humana, está ahí. Y entra el perdón. Y a partir del perdón, ¡Ey! ¡Ey! Y el perdón simplemente es borrar la ofensa. Lo que se rompió, se rompió. Lo que se rompió, se rompió. No, 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 no. Lo que se rompió, se rompió. Esa relación no va a ser la misma porque se rompieron las piezas. Cuando tú llevas un carro chocado, los que han tenido carro y se lo han chocado, cuando tú llevas un carro chocado a un taller, te devuelven el carro, dentro de un tiempo, reparado. Y el carro se ve igualito, se ve perfecto, se siente aparentemente perfecto, pero si tú lo has manejado siempre, sabes que ese carro no es igual. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando entre adultos y los adultos tienen que entender esto. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia pensar que después de que te ofendí, después de que te humillé, después de que te traicioné profundamente, después de que te falté el respeto al grado máximo, entonces tú me perdones porque yo te pedí perdón de rodillas, te traje un mariachi y unas flores y tú me ahora me perdones y esto es como si nada, es que se borró, esto no pasó. No veo. Yo con esos anestésicos no trabajo. Porque con esos anestésicos no hay posibilidad de evolucionar. Con esos anestésicos no hay posibilidad de crecer. ¿Y yo estoy para motivar, acompañar el crecimiento de otro ser humano? ¿O no? Bueno, gracias por tu pregunta que está chévere. Me fui del país. En el comienzo traté de mantener comunicación con la familia en general. Con el tiempo, las ocupaciones y el día a día me fueron llenando el tiempo. Ahora siento que me aparté, aunque no fue la intención inicial y creo que todo cambió por parte de mi familia, tíos, primos, etcétera. Bueno, es que eso pasa, eso es otra. Eso es otra. Hay una intención tanto del que se va como del que se queda de que ahora, producto de los medios que afortunadamente están, esto sigue igual. No, 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 no. Tú cruzaste el Atlántico. Tú cruzaste el Atlántico. No puede ser igual. Ahora tenemos que readaptar nuestros vínculos a una llamada un día sí, un día no, o cada tres días, o cada cinco días, o una vez a la semana. Por supuesto, con mis padres y hermanos, de repente, con los mis tíos, primos, primosegundos, cuñados, a lo mejor eso no voy a hablar, sino una vez al año. Ay, pero si tú eras tan frecuente, si era, era cuando vivía con ustedes. Ahora que vivo en España, o que vivo en Alemania, o que vivo en California, o que vivo en Canadá, o que vivo en no sé dónde, en Argentina, no puedo hacerlo. No tengo ni el tiempo, ni la posibilidad, ni los horarios, no me da nada. Entonces, espérate, pero los quiero igual, y de verdad, los quiero igual. pero el vínculo cambió. Y eso es natural. Inclusive con tus padres, el vínculo cambió. Con los padres, con los que hablas a lo mejor a diario, el vínculo cambió. No el amor, el vínculo. Porque no hay la cercanía, porque no hay el te toco, porque no hay el aquí estoy, porque no hay esa inmediatez. El vínculo cambia, y el vínculo se adapta. Y está bien. Ahora, yo no me puedo poner a llorar por el vínculo. Porque el vínculo es producto de mis acciones. ¿Ok? Cuidado con eso. A ver, cuando se quiere volver a la pareja, es por una idealización de lo que vivieron. O se puede hacer una conciencia para renovar la nueva relación y ser mejor. Bueno, ese es mi trabajo, mi amor. Mi trabajo es precisamente lo que tú estás planteando. Mi trabajo es dejar atrás lo que se vivió para empezar de nuevo. Dejar atrás no es olvidar. Es dejar atrás como expectativa y empezar a construir algo nuevo que nos permita ahora ver qué pasa. Ver qué pasa, porque aquí no hay garantías de nada. Como la vida no tiene garantías de nada. Eso que se rompe nos ayuda a ver que nuestras prioridades estaban equivocadas. No necesariamente. No necesariamente, hermano. A lo mejor, o a la mía, se rompen para ver que quizás estábamos como a destiempo. Se rompen para ver que a lo mejor nos estábamos idealizando. Se rompen para ver que mi camino empezó por la derecha y el tuyo estaba por la izquierda. O para arriba, para abajo. Si estábamos en camino distinto. O se rompen para ver que algo estaba recientemente vencido y que nosotros no habíamos querido ver. Y de pronto tuvimos que verlo. ¿Y qué haces tú cuando la leche está vencida? Vas a la bota y compras o la leche o cualquier producto. Vas y compras otro y lo sustituyes. Aquí no vas a sustituir a la persona. Vas a sustituir ahora un vínculo que sea vigente con lo que tú quieres. Con lo que tú eres. ¿Eres? ¿Sabes? Ok. Mi novio está construyendo su casa y yo lo ayudo en lo que pueda y cuando habla solo dice que es su casa y cuando habla del futuro siempre es él solo y ahora en este momento me pide ayuda económica mente pero conmigo es frío y tiene actitudes con el celular extrañas como meterse en el baño y durar una hora. Bueno, mi amor eso ahí te está es decir todas las alarmas están prendidas yo no quiero decir que tú tengas razón o que él tenga razón yo lo que estoy diciendo es que las alarmas están prendidas y cuando las alarmas están prendidas hay que sentarse con claridad a verse los ojos y decir ¿qué es lo que está pasando aquí? No, yo no perdón esto sí puede ser en parte tuyo pero como yo he colaborado y tú no me incluyes ¿qué hacemos? ¿me excluyes de una buena vez o me incluyes de una buena vez? Es decir poner las cosas claras te lo está diciendo la vida manos a la obra hey aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa Dios los bendiga buen fin de semana gracias Dios los bendiga Gracias por ver el video.